hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver un accesorio compatible con todas las cámaras gopro que hay en el mercado y es el que yo creo el más polivalente de todos es una pinza para poder poner nuestra cámara en cualquier sitio como veis tenemos la propia pinza y un extensible con el que podremos colocar la cámara de cualquier manera una vez abierta la caja vemos las dos partes en las que tendremos la pinza en sí en la cual podremos colocar directamente la cámara si nos conviene o meterle el alargador con este brazo articulado que es bastante bastante fuerte y muy bueno gracias a la calidad de este brazo articulado podremos colocar la cámara en cualquier sentido y la pinza tiene una dureza excepcional la cual la podremos colocar casi en cualquier sitio siempre que no supere el diámetro máximo que podremos abrir la pinta uno de mis usos principales va a ser la bicicleta por lo que aquí dejo un par de tomas en cómo he estado probando este accesorio en la bici esta toma que veis ahora mismo me gusta mucho para grabarme a mí mismo y a la vez que poniendo la pinza en el cuerno de la bicicleta para poder grabar a una persona que esté en el lado y quedan unas imágenes bastante bastante buenas por lo que ahora vamos a mostrar un ejemplo de las grabaciones que y Gracias por ver el video.